¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoe112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, ya tenemos un nuevo videito para el canal, sí, ya lo sé, es domingo. Pero pues este, este video es un poquito, pues, relevante para el canal. ¿Por qué chicos? Como ya lo están viendo en el título, nos despedimos completamente de Volcanic Defense, porque por una simple y sencilla razón chicos. Bueno, primero los voy a poner en contexto, ¿vale? ¿Qué es la Volcanic Defense? Todos conocemos el Driver Volcanic, de hecho por aquí lo tengo, déjenme ver, ahí vea, ¿dónde lo puse? Ya lo perdí, aquí está. Ahora, conocemos este pequeño Driver, ¿no? Así, súper coquetón, casi no se usa en batalla, por lo mismo de que puso el giro libre y su eje de rotación no es muy bueno que digamos. Pero, 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 ahí va el pero chicos, en este canal diseñamos una técnica, un modo de juego, un Juxu prohibido, como le quieran decir, que es la Volcanic Defense. ¿Y en qué consiste chicos? Básicamente, no sé, igual por ahí les pongo un videito, la Volcanic tiene este pequeño eje de rotación, que es muy parecido al sistema básico de esta Beating. Tiene un eje de rotación, es de giro libre, eso sí, no tiene un valero. Pero, pero, con la inclinación adecuada puede hacer, pues, que este eje, que el eje de rotación de la misma Volcanic, se alinee. Y al momento de alinearse tiene un giro libre perfecto, no pierde resistencia y pues, obviamente con, ahora sí con la, con la fuerza de rotación y la velocidad que lleva, forma un eje perfecto que hace que se incline sin perder potencia. Entonces, ese, este movimiento, este movimiento chicos, yo lo empecé a diseñar por allá de, pues ya tiene como dos años, casi dos años y medio, por allá de, de agosto del 2019, del 2019 chicos. Y la primera vez que mostré este, esta pequeña técnica secreta en un torneo oficial, bueno, oficial entre comillas aquí en México, fue en el torneo, si no mal recuerdo, de, de, de Pantitlán, de, por Metro Pantitlán, por allá de, fue como por octubre igual de ese mismo año del, del 2019. Tomó a todos por sorpresa, sí, causó polémica, oh, sí, claro que causó polémica. ¿Por qué? Porque, porque este pequeño driver podía destronar a lo que estaba de moda en ese entonces, lo que era, Choters Spriggan y Lord Spriggan, en izquierdo, con absorbo, ahora sí, para absorber energía, con beating. Este pequeño driver los tiraba, ecualizaba también la energía y no se balanceaba, entonces les podía dar completamente la vuelta. Y por eso fue muy, muy sonado que hicieron, que hicieron una técnica ilegal, que se le había hecho algo. Chicos, esto también, en los torneos me llegaron a decir, no, es que estaba, está, está este, troqueada tu volcanic, ok, dame una tuya. Y aún, con un driver nuevo, o que ellos me daban, lo lograba. Entonces, chicos, nada más es cuestión de la mecánica de tus piezas conocerlas. Pero, después de algún tiempo, de un par de años, obviamente yo creo que se empezó a popularizar. Este, yo lo popularicé aquí en Latinoamérica, yo supongo que en Japón también existe alguien que lo haya descubierto, no me siento único ni especial, ni soy un unicornio, como para decir, ay, soy único y diferente y solo yo puedo, ¿no? Entonces, yo creo que también allá en Asia se hizo mucho ruido esta Vulcán Indic Defense. Y a qué grado llegó, chicos, que la organización que regula las horas y las reglas de Beyblade, lo que es ahí en Tailandia, sacaron un escrito oficial que dice, no, bueno, ahorita ya, ya mencionan específicamente Vulcanic. Pero antes decían que no, cualquier pieza que no funcionara como debería, no se podía usar. Y eso fue un dogma muy, muy controversial. De hecho, fue tema de discusión en muchos, en muchos lados. De hecho, señores de 40, 50 años se agarraban con niños de 10, de 10, 17, 18, 20 años por esta cosa. O sea, chicos, es un juguete, relájense. Pero bueno, después de toda esa polémica, se reescribió esas reglas. Y ahora sí les digo, pues, desgraciadamente, Vulcanic Defense ya está completamente prohibida en una competición oficial, 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 específico, oficial. Pero logramos hacer la siguiente evolución de esa Vulcanic Defense. Que como lo están viendo en el título, chicos, ahora sí, sayonara, Vulcanic Defense. Bienvenida a esta Vulcanic Break. Sí, lo sé, chicos, Break, así igual que Absorb y Notting Break, es prácticamente lo mismo. Pero qué les parece si vamos a probar este chiquitín. Pero primero vamos a darle una demostración de la Vulcanic Defense original. Y bueno, chicos, pues como su nombre le indica, es la Vulcanic Defense. ¿Esto qué significa? Que se va a quedar en el centro como si fuera un driver, pues, de defensa o de resistencia. Ahí lo podemos ver. Y realmente esto no es brujería, chicos. No es que le haya abierto el driver, le haya hecho, no sé, nanotecnología, como muchos creen, o como no sé, no sé qué se imaginen en serio de repente. Pero esto es nada más usar la física elemental, o sea, movimiento, rotación, traslación, momentum. O sea, no tiene, no es ninguna clase de brujería, chicos. Es simplemente conocer un poco las piezas y un poquito de física. Si conoces la física de las cosas, no hay nada imposible. Pero a ver, vamos a seguirle. Vaya, vaya, nada mal, ¿eh? Y eso de que se quedaba detenido o literalmente de pie en el estadio, era lo que nos podía dar la victoria ante Beating, ante... ¿Qué estaba entonces de moda? Beating, Extend Plus, estaba Atomic, las que siempre han existido de resistencia, muchachos. Pero ahora, ahora sacamos un... Pues, digamos, no, no sacamos, sino simplemente variamos el estilo de juego. Porque realmente el desgaste es lo mismo. Simplemente es tu estilo de juego y de cómo lanzas. ¿Por qué? En las reglas hay un pequeño, pues, dogma, no un... ¿Cómo decirlo? Una pequeña laguna. Que dice que si las piezas no sirven, o no hacen lo que deberían... Y esto se agarra mucho de esa frase. De que si no hacen la función que debe, están prohibidas. Entonces, por ende, yo me fui por ese lado. Y así de, ok. Entonces, si Atomic no se queda en el centro y se queda de resistencia y se aloca, ¿está prohibida? Y se queda... No, es que no. Entonces, bro, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Total, ya, se prohibió, ¿no? Entonces, vamos a usar un nuevo combo, ¿vale? Que es básicamente este mismo. Pero en vez de que se quede en el centro, vamos a hacer el break. ¿Qué significa? Que todo esto lo vamos... Vamos a hacer que corra alrededor. Vamos a intentarlo, así que vamos allá. Ahora, como les estaba mencionando, vamos a sacar el modo break. Vean, es exactamente la misma Vulcanic. ¿Y qué hace? Se aloca. Se aloca como Vulcanic originalmente debería de ser. Entre comillas, chicos. Puesto que si tú, como se los he mencionado muchas veces, ¿Conoces la física de tus piezas? ¿Conoces bien tus piezas y cómo funcionan? No hay nada imposible. Vean, ahí estoy haciendo la Vulcanic Defense y fue lo mismo. Tanto con el Vulcanic Break como con Vulcanic Defense. Nada de que, ay, no, este... O está, este... Está truqueada, tiene, no sé, lubricante, aceite, lo que quieran. Vean, es exactamente lo mismo. Y ahí se lo estoy demostrando. Pero bueno, ahora sí. Vamos a pasar a las pruebas. Vamos a ver. Vamos a hacer un par de pruebas de combate más adelante. Bueno, chicos, pues como lo acaban de ver, misma Vulcanic, mismo Bey, mismo combo, pero diferente lanzamiento. Entonces, aquí entra la duda, chicos. ¿Volcanic Defense? Mod ilegal o habilidad de Blader. Ustedes deciden. Pero, ¿qué les parece si vamos a probar este chiquitín, vale? Vamos a buscarle otro combo. Sí, 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 vamos a buscar otro combo. A ver. Vamos a ponerle un combo matón. Sí, 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 un combo para matones. A ver. Vamos a ponerle, ya saben, Will, ¿por qué? Porque hashtag Willescompe. Claro, claro. Y vamos a usar a alguien que no hemos usado en un rato. A Spec. A nuestro player de Spec, ya saben, Cosmo Hydra. Con la pesa... Oh, no manches, está bien apretado. Con la pesa Zen, que nos regaló nuestro compadre Isazuki. Así en color rojo, porque ya saben, hashtag fan del rojo. Y, ¿qué les parece si lo ponemos con...? Vamos a ponerlo uno con giro izquierdo y uno con giro derecho. A ver, alguien que esté a la par, ¿quién podría ser...? Mmm, déjenme ver. Y vamos a tirarlo de dos modos. Modo Defense y modo Break. ¿Va? Vamos a ver, ¿con qué lo podemos poner? Con Mitsuri. Vamos a ponerlo con la Mitsuri. Vamos allá. Bueno, aquí está la pequeña Mitsuri. Ya saben, con Blitz y Ultimate Reboot Dash. Ya tenía un vestidito nuevo, pero vean, ya lo fuimos desgastando. Vamos a primero usarlo en modo Defense y luego en modo Break. Así que, ¡vamos para allá! ¡Gracias! 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 Vaya, vaya, vaya Tranquila, chica Vaya, qué buen golpe se llevó Vieron, se queda en el centro, sí Pero cuando los veis de su mismo giro Sí le cuesta trabajo La verdad, chicos, le cuesta bastante trabajo A la Volcanic Defense mantenerse Pero vamos al modo Break Así que, vamos al siguiente combate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquila Como vieron, Mitsuri Pues se llevó de calle este A la Volcanic Break Pero la verdad ¡Wow! Ya, ya, Mitsuri Ya no te enojes Sigue siendo la conscientidad del canal Ya saben, bien celosas La Mitsuri Pero bueno, vamos a dejar de esto de lado Pero bueno, ya lo vieron correr, chicos La verdad, alcanza velocidades impresionantes Y golpes tremendos Y eso Que este Cosmo No es una base Ledger de ataque Y vean qué golpes da Pero ahora Creo que vamos a ir a lo que a todo mundo Le llama la atención Que es contra los veis de giro izquierdo Y obviamente ya sabemos Contra quién lo vamos a poner A ver dónde está mi Lord Aquí está Con Lord Diabros 2 En izquierdo Vamos a ponerle Sting, Sting, sí, sí, sí Sting, vamos a ponerle Sting Bien, ahí dan los topes Perfecto Ahora Vamos a ponerle Vamos a ponerle Este Labirink Me gustaría ponerle Will Pero por desgracia Solo tengo una Solo tengo una Por desgracia, chicos Hashtag pobreza Pero bueno Ahora vamos a ver En modo Defense Y después En modo Break Igual a Dos puntos Ahora sí el primo Que junte a dos puntos Así que ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues como pudieron ver El modo defensa de esta Volcanic Se lleva de calle a Lord A veces chicos, por los lugares se van Una, 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 una Y pues, ¿qué les parece si ahora vamos a checar El modo breaker? Así que ¡Vamos para allá! ¡Gracias! 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 Chicos, se supone que su Lore en izquierdo es el Exponente máximo de robo de energía Entonces creo que si lo lanzas rápido Despacio, creo que no tendría nada que ver Pero bueno, es mi Pues es mi opinión chicos, ya lo saben Que, también, dato chicos, dato, dato O antes de que se me olvide chicos Yo digo muchas cosas en este canal ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ustedes pueden comprar Fakes, pueden usar a Lord, pueden usar Beating, pueden usar lo que quieran Es mi opinión personal y si yo lo llego A ver jugando con eso, pues qué chido Vamos a jugar Si a mí no me parece No importa, ustedes jueguen lo que quieran Porque es solamente mi opinión Y yo no soy de la idea de que Si a mí no me gusta, a nadie le tiene que gustar O sea, tú juega lo que quieras ¿Vale? ¡Vale! Ya dejando de lado ese paréntesis Pues vean, Volcanic Este, Volcanic Break Mejor que Volcanic Defend Sí Mismo potencial de juego También Pero, apegado completamente a las reglas Y pues bueno chicos ¿Qué les pareció este pequeño videito? Les digo, pues ahora sí Volcanic Defense Ahora sí Adiós Volcanic Defense Hola Volcanic Break Entonces, pues ya tenemos Una pequeña lagunita Lagunilla para jugar a este chiquitín Y pues Bueno chicos, ya saben si les gustó Bueno, antes de despedirnos chicos Quiero que me dejen su opinión ¿De qué les parece la nueva Volcanic Break? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quieren intentarlo? ¿No lo quieren intentar? ¿Quieren que está pegado a las reglas? ¿Creen que no? Me gustaría leerlos en la caja de comentarios chicos La verdad Ahora sí, ustedes saben que su opinión También es muy importante en este canal Y aquí todas las opiniones son válidas ¿Vale? O sea, aquí no nos cerramos Aquí somos de Open Mind De mente abierta ¿Vale? Y ahora sí chicos Sin nada más que decir Ya saben, si les gustó Dejen un like, un comentario Y si es posible Compartan con un amigo Así que yo me despido ¡Hasta luego!